Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, quiero ser que por algo te has de recordar, quizás lo que es te has de recordar, no creo ser mejor, ni perderte nada más. Y yo quiero ver las palitas arriba, y las palas, las palas, las palas arriba, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero siempre por algo te has de recordar, quizás lo que es te has de recordar, no creo ser mejor, ni perderte nada más. Y yo quiero ver las palas arriba, las palas arriba, enfrío, 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 ¡Adiós! 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 Peleamos, nos espere indigableольza While, muy jeder, heart! ¡Adiós! Mi espere una pairsigua Esta otra growl, nos duvamos de plavos en la grade, y luego comamos ¡Adiós! Pero nos amamos. ¡Adiós! Peleamos, nos neighbors, Sag ради delOhio No prometemos ¡Adiós! Pero nos amamos ¡Dicen! Yo te pegaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y a que se pase toda mi vida yo te pegaré Sé que en un suelo te da mi amor Y que en tu mano ni se vuelve Y a que se pase toda mi vida yo te pegaré Vamos por las palmas, las palmas, arriba, arriba Yo te pegaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y a que se pase toda mi vida yo te pegaré Sé que en un suelo te da mi amor Y que en tu mano ni se vuelve Vamos A que se pase toda mi vida yo te pegaré Y dice Te cuento que está adelante Si te gusta salir con la vida Y de tu mano podré caminar Y de tu mano podré caminar Te cuento que está ahí con la vida Y de tu mano podré caminar 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 Algo de frog Y de tu mano podré caminar Y de tu mano podré caminar ¿Por qué no vas? Y le dices donde, que no lo amas a él, donde ya nadie está. ¿Por qué no vas? Y le dices verdad, que no sigo a mí, se va, por siempre, y con mi amor. ¿Por qué no vas? Y le dices, que no lo amas a él, donde ya nadie está. ¿Por qué no vas? Y le dices, que no vas a él, donde ya nadie está. ¿Por qué no vas? Y le dices, que no vas a él, donde ya nadie está. Y arriba, 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 arriba. Seguimos con Willis, una siguiente, que dice... Las manos arriba, las manos arriba. Seguimos con Willis, una siguiente, que no vas a él, donde ya nadie está. ¿Por qué no vas? Y le dices, que no vas a él, donde ya nadie está. ¿Por qué no vas? Y le dices, que no vas a él, donde ya nadie está. ¿Por qué no vas? Y le dices, que no vas a él, donde ya nadie está. Y le dices, que no vas a él, donde ya nadie está. ¿Por qué no vas? Y le dices, que no vas a él, donde ya nadie está. Y le dices, que no vas a él, donde ya nadie está. Y le dices, que no vas a él, donde ya nadie está. Felicidad y todo eso que sé, pero feliz que te ves Cuando me quito mal y me hago todo es parte, feliz que no es una mentira Porque nunca nada más que de mi cabrón es, de eso te lo he dado con la vida Yo me quito en ese marcito para terminar, mi gato de recogido cariño Yo me quito y no vas a pasar para mí, porque todo eso no va a venir Jueva o mi chику de tripasón, hijo de mi señor y mi cantación Todo eso que sé, pero feliz que Siguiendo la luna de Cetá, de enormeпервoo La razón de todo se puede ayudar Ven, que tu vira me acaba de truly Es imposible, cansado en la borra, en qué caminar. Si no estaba la luna, no sabía que se quede, papá. No, 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 no. En la noche la viare, en tu noche la viare. Vamos en el cariño, nosotros no hay más, con mi mamá y el sol, un día en el mar. Y en tu país, si me creen, verdad para mí, y esta mañana sí, verdad para mí. Sí, yo me mindo, no soy CommSi, lo que pasa, con mi mas ojo, ta intenoriza la sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, pero rindo con la viera . ¡Solidense!